El nuevo ícono del dance, INAH, está de vuelta en nuestro país con su tour I Am The Club Rocker 2012. Tú puedes estar con ella en cualquiera de estas ciudades. Viernes 16 de marzo, Monterrey, Nuevo León, Espacio San Pedro. Domingo 18 de marzo, México D.F., Auditorio Nacional. Viernes 23 de marzo, Guadalajara, Jalisco, Calle 2. Viernes 30 de marzo, Cancún, Quintana Roo, Playa Forum. Sábado 31 de marzo, Mérida, Yucatán, Hacienda Chichi Suárez. INAH, I Am The Club Rocker Tour 2012. Espérale en tu ciudad. EmpoLive, invita. Electronic Meeting Point continúa. Y sin duda la invasión del dance una vez más demuestra su poder, de la mano de su máxima exponente, INAH. A quien tenemos en entrevista exclusiva, previa a su presentación en el Auditorio Nacional. No te pierdas también lo más relevante de lo sucedido en esta fiesta. Y desde el otro lado del mundo, Edure nos presentará el futuro de la tecnología desde Mobile World Congress, con EmpoGadget. Y comenzamos esta segunda parte con el neoclip de Crystal Waters, con Yolanda B. Cool, de Bump. Todo esto y más a través de la fiesta que EmpoLive preparó para ustedes. ¡Ey, EmpoFans! ¡Qué bueno que continúan en sintonía de Electronic Meeting Point! Ya saben que por primera vez en el Auditorio Nacional se está presentando un artista dance. Y bueno, ya empezó DJ Pelos, DJ residente de Electronic Meeting Point, con un gran éxito. Le siguió Play and Win, que fueron excelentemente bien recibidos. Y de hecho ahora mismo están en el escenario. Y bueno, van a seguir pasando muchísimas cosas más, así que quédense pendientes. Y bueno, seguramente muchos de ustedes reconocen el éxito We Know Speak americano. Que bueno, ha sonado por todos lados desde hace dos años, tanto en el super como en el antro. Bueno, pues estos australianos regresan. Yolanda B. Cool con todo. Y muy bien acompañados de Crystal Waters, que bueno, es una cantante que ha hecho los himnos más grandes de la música electrónica de los años 90, como Gypsy Woman. Y luego en el 2005, tras una larga ausencia, reaparició en Destination Calabria, que también tuvo un super exitazo. Así que se unen estas dos agrupaciones, Yolanda B. Cool y Crystal Waters. Y bueno, vamos a ver si pudieron tener el mismo éxito que tuvieron con We Know Speak americano. Y eso solo lo decían ustedes, así que cuéntenos a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver esto que se llama Le Pump, aquí en Electronic Marine Point. Mientras nuestra fiesta aquí en el Auditorio Nacional, continúa con todo. ¡Gracias! Le Pump, Le Pump, Le Pump, Le Pump. Let's play, 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 let's play I sit and drink tequila, say just how I feel, like stupid people wanna dance, dance, dance Oh could you turn the channel, I'm tired of all the channel, I hate fake news reality, please Just wanna bump, just wanna bump, just wanna bump, let's play Just wanna bump, just wanna bump, just wanna bump, let's play Just get up on me, put my knees, reverse my drink, I'm on the break Just let go Just let go Tequila Am I fever? Let go Just play Let go Let go Let go Let go Let's play Let go Just wanna bump, just wanna bump, just wanna bump, let's play Just wanna bump, just wanna bump, just wanna bump, let's play Just get up on me, put my knees, reverse my drink, I'm on the break charismatic Let's play Let's play Let's play Let's play Let's play Let's play Embo Life presenta Este 31 de marzo del 2012 a Martí, DJ residente del mejor club del planeta, Amnesia Ibiza, ganador del premio al mejor DJ de la isla en el 2011 La presentación en vivo desde Ibiza de Mika Además, nuestros DJs residentes, DJ Goose, Willy San Juan e Iván Mateluna Marzo 31 de marzo del 2012, Blue Club, Ciudad de México Empo Invita BlackBerry Pese a las muchas fallas que han tenido a partir de la primera desconexión de sus servidores en 2011 Está trabajando como siempre en nuevas tecnologías En parte para quitarse el estigma y también para mantenerse vigente en el mercado Ahora nos presenta la Playbook Porsche Una Playbook capaz de manejar el mecanismo completo de uno de estos autos de lujo Vayamos con Edurre, que estuvo en el Mobile World Congress en Barcelona Y nos hablará sobre esta insólita función aquí en Embo Gadget Aquí estamos con un compatriota que está afincado en el stand de BlackBerry, que es el número uno Nos acabas de decir, ¿no? De todos los vídeos, de las aplicaciones de todo el padeón que está pasando por YouTube Sí, la demostración del Porsche que tenemos aquí es el vídeo número uno con más favoritos en YouTube La fiebre Por el momento, así es Y básicamente es una demostración de la integración del sistema operativo de lo que hoy es Playbook Que previamente era un sistema operativo que corría en aplicaciones críticas como ser el corazón de un automóvil deportivo como estos El sistema operativo Kunix, que es la base del sistema operativo de Playbook Ya se encuentra en infinidad de autos deportivos de múltiples marcas como Porsche Y aquí lo que estamos viendo es esta integración un nivel más Ya con toda la experiencia de la interfaz gráfica de Playbook Con toda la capacidad multimedia del dispositivo ¿Cómo traemos todo eso a la experiencia de un auto deportivo como el Porsche? Bueno, la verdad que los gráficos también son bastante impresionantes 1080p, Full HD Y ya entonces digamos lo podemos comprar independientemente, aparte O ya tendrías que ir directo a comprarte el coche Tenrías que ir directo a comprarte el coche Vamos, este es un ejemplo y un caso particular Definitivamente las características multimedia del dispositivo a Playbook Que es, como decía, Full HD Bocinas estéreo con una gran capacidad de reproducción de audio Es algo que tú puedes tener desde tu casa Y que, bueno, si lo quieres con el mejor empaque Pues lo puedes comprar directamente con el Porsche Bueno, pues aquí nos quedamos, Carlos Vamos a disfrutar de este Porsche increíble que tenéis aquí Gracias 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 Y Y Anual Compilation 2012, al fin ha llegado. Cinco discos llenos de verdaderos hits. The Anual Compilation 2012. Disponible en tiendas y en descarga digital. Hola guys, hello info, follow me to my sign-in session. Besos. This is true! Electrofans, estamos en la firma de autógrafos de Ina en la Ciudad de México, en Plaza Cuicuilco. Y es una locura, hay más de mil personas y bueno, Ina está cantando en vivo. Hay rolas de ella, hay mantas por todos lados, gente extremadamente loca. Y la verdad, es que está lleno de Club Rock. ¡Vamos! Y la verdad, es que está lleno de Club Rock. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y espero que un día pueda hablar perfectamente español. ¡Lo haces muy bien! ¡Oh, gracias! ¿Cómo se hace este concepto en Ibiza, como pop stars? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se hace esto? ¡Increíble! No puedo esperar para este año. Voy a tener nuevo mi show Pop Stars con Brian. Y... Ellos son realmente... Ellos son muy extrañosos, ¿sabes? Porque tienen otro estilo de música. Pero ellos son muy intensos conmigo también. Y por eso estoy muy feliz. Y no puedo esperar para volver. Y no puedo esperar para empezar. ¿Dónde habéis sabido que eres el primer artista de danza que crees aquí en el Auditorio Nacional? ¿Cómo se siente? Ellos me dicen, y estoy un poco... ¡No, pero no... ¡No, pero un poco! Sí, algo así. Pero estoy seguro que va a ser bien. Ok, porque hoy no voy a hacer solo la música de danza, nos combinamos la música de danza con la música de pop y la música de danza y vamos a ver, ¿qué está pasando? Y ya sabes, mucha gente aquí en México te ama mucho Y también en Twitter es como, ¡insane! Todos los mensajes y todo eso, ¿tienes algún mensaje para todos ellos? Sí, debería decirles que los quiero mucho y que estoy muy feliz de estar aquí en México y que como en México no hay dos, ¡gracias a Dios! Así que muchas gracias por esta entrevista, tenéis un montón de sucesos y también tenéis divertido Muchas gracias y mirad este programa Ok, continuamos aquí en Electronic Meeting Point y no se pierdan a Ina Hello, this is Ina and you're watching EMPO TV Empopadas desde el Auditorio Nacional, ella es Ina y esto es amazing en un evento verdaderamente increíble increíble, así que chéquenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 18 de marzo fue una de las fechas que dejaron huella permanente en la historia del dance. Por primera vez, un artista de este género se presentaría en el Auditorio Nacional. A las 6 en punto comenzó la fiesta de la mano de DJ Pelos, elevando progresivamente los beats de la noche. Más tarde, los DJs y productores Play and Win también serían presentes en el escenario más importante de México. ¡México! 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 Al finalizar el ser de los romanos, por un momento todas las luces se apagaron para recibir a Ina, que demostró por qué es una de las más importantes artistas del dance de la última década. ¡Gracias por ver el video! Este momento imposible de imaginar, apenas hace unos meses, fue posible gracias a la pieza más importante de Electronic Meeting Park, ustedes. Gracias por hacer que Embo Live, una vez más, cumpliera su misión de poner lo más destacado del dance en uno de los escenarios más imponentes de México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y bueno, también ha habido momentos difíciles, pero siempre hemos contado con todo su apoyo. Así que por eso y por estar con nosotros, muchísimas gracias. Y no me voy sin antes recordarle de todos los eventos que tendremos, que bueno, por ejemplo, el DJ residente de Ibiza de Amnesia, que fue considerado el mejor DJ de Ibiza el año pasado, les hablo de Margie, va a venir con People From Ibiza. Así que estén pendientes para estar con todos nosotros en una celebración más de Electronic Meeting Point. Pasen por nuestras redes sociales, yo soy Majo Montemayor, les mando besitos electrónicos y nos vemos en la próxima emisión de Electronic Meeting Point. ¡Gracias!